Este saludo va especialmente para los compañeros del régimen Sierra Amazonía que están viviendo ya el inicio del año escolar y como siempre el Ministerio de Educación siempre nos está enviando estos lineamientos, estas orientaciones que nos permiten a nosotros tener el panorama un poco más claro. Acá tenemos la semana 1 y la semana 2 para el inicio del año escolar en el régimen Sierra Amazonía en este 2023-2024 con algunas situaciones que nosotros tenemos que aplicar y debemos implementar dentro de estos primeros días del año lectivo con los chicos. Entonces vamos a ir revisando esto de forma textual para saber de qué se trata. Vamos con la semana 1 que corresponde a la semana de bienvenida y reconocimiento. En el régimen Costa trabajamos por semanas temáticas. Entonces la semana 1 corresponde a la bienvenida y reconocimiento, la semana 2 es de diagnóstico, la semana 3 también tiene su temática y así las primeras 9 semanas que corresponden a la nivelación para ir entrando en materia. En esta semana 1 dice textualmente es una semana destinada a la acogida y reconocimiento del entorno tanto de los estudiantes, los docentes, la comunidad educativa en general con el fin de generar procesos de adaptación y sentido de pertenencia. Vamos a hacer que los chicos se sientan en casa con diferentes actividades dinámicas, por supuesto, diferentes actividades como actividades de recorrido. Vamos a trabajar un poco también lo que es las normas de disciplina, las normas de convivencia con los chicos para que se vayan adaptando. La idea de esto es que los chicos se sientan en casa, ¿verdad? Entonces sigue acá, dice, como parte de esta semana se pueden desarrollar actividades de presentación de los estudiantes, considerar gustos e intereses de forma dinámica. Siempre estamos tratando de que los chicos se diviertan con estas actividades, ¿no? Visita a los diferentes espacios de la institución, sensibilizar sobre los acuerdos, el uso, el cuidado de los espacios, así como la apropiación del aula, la organización del aula, de tal manera que se convierta en un espacio de intercambio, construcción colectiva y participativa. Entonces acá tenemos esta semana número uno. Semana número dos, semana de diagnóstico. En esta semana se aplicarán diversas estrategias de evaluación diagnóstica para conocer el estado del desarrollo de las habilidades de los estudiantes. No solamente la prueba, ¿sí? Eso es importante, sino que vamos a tratar de abarcar varias formas de evaluar para tener claro el panorama con respecto a los chicos que quizá podrían necesitar algún refuerzo, ¿no? Se aplicará durante, dice, la segunda semana y se evaluará de manera cualitativa o cuantitativa de acuerdo a lo establecido en el acuerdo ministerial, que aquí tenemos ese video revisando ese acuerdo, lo voy a dejar por aquí arriba también, del 3 de abril del 2023, ¿no? Los resultados de esta evaluación servirán para identificar el estado del aprendizaje de los estudiantes. A partir de esto, el docente podrá planificar estrategias para la recuperación de los aprendizajes. Eso es también importantísimo. Durante esta semana, por cierto, antes de continuar, esto de la recuperación de los aprendizajes se aplica durante todo el año lectivo, pero se hace mucho más énfasis en estas primeras nueve semanas de nivelación, ¿no? Eso hay que ir, tiene que ir tomando fuerza después del diagnóstico. Durante esta semana también es importante diagnosticar las habilidades socioemocionales relacionadas con la formación integral. La empatía, la apertura a la diversidad, la autorregulación escolar, las habilidades sociales y emocionales no tienen un papel aislado, aislado, interactúan con las habilidades cognitivas, se estimulan entre sí, mejoran la posibilidad de que los niños consigan resultados positivos en el futuro. Esto con respecto a esta información para estas primeras dos semanas para el régimen Sierra. Ahora, ¿qué pasa? En la semana uno nos recomiendan actividades de presentación, por ejemplo, de los chicos. Yo les decía de forma dinámica, aquí en este canal usted va a encontrar videos sobre diferentes dinámicas que usted puede aplicar, ¿no? Que también están disponibles por ahí. Acá yo les muestro un poquito, mire, cómo acá hay una lista de reproducción que hemos abierto acá sobre lo que son dinámicas en clase, ¿no? Dinámicas como la cebolla que está acá abierta también. Déjenme subir un poquito. Mire, es una actividad bastante interesante. Aquí le da todo el desarrollo de las actividades, ¿no? Los ejemplos de cómo se aplica aquí en esta situación. Otra cosa importante, interesante, es que tenemos la planificación de las nueve semanas de nivelación. Por ejemplo, tenemos en esta planificación de las primeras nueve semanas la semana número uno con las actividades a desarrollar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la dinámica de presentación Me llamo y me gusta, ¿verdad? También una redacción de 120 palabras sobre lo más emocionante de mis vacaciones. También un taller sobre las emociones, porque también hay que trabajar esto, ¿no? Aquí tenemos alguna situación. Como aportes grupales, esta dinámica grupal que se llama la cebolla que tenemos el enlace aquí en este documento, está el enlace en esta planificación de nueve semanas. De la misma forma, está la semana número dos con el diagnóstico, todos los temas correspondientes al diagnóstico, en este caso para básica superior, también con aportes individuales, aportes grupales, enlace a videos y así vamos avanzando. Por ahí la fecha corresponde al régimen costa, pero la parte neurálgica de esta información contiene toda esta situación para estas primeras nueve semanas que tenemos acá, les estamos mostrando. Entonces tenemos los videos disponibles, la planificación y también para la semana número dos está el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico con los temas relevantes que corresponden a los lineamientos y las recomendaciones del Ministerio de Educación con estos temas en este documento sencillo, una prueba sencilla que tiene estas destrezas, que tienen estas destrezas que tienen que dominar los chicos, ¿no? Entonces, así, toda esta situación usted va a encontrar en este canal, abajo también están los links para poder ingresar al grupo de Telegram, allá van a encontrar diferentes enlaces, también hay enlaces para escribirme vía WhatsApp en el caso que usted requiera alguno de estos documentos, así podemos coordinar para enviarle alguna de estas situaciones. Nada más de mi parte, muchísimas gracias por compartir, gracias por suscribirse, recuerda que puedes unirte a los miembros del canal, ahí abajo también está, al lado del botón de suscripción, está el botón de unirse, ahí hay otros beneficios y lo más importante es que accedes a un banco de recursos que se está actualizando semana a semana. Nada más de mi parte, damas y caballeros, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!